Muy buenos días, vamos a dar comienzo a la rueda de prensa en la que presentamos el programa de educación ambiental Descubre tu entorno, promovido por la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Molina de Segura. Ha sido exponiendo en marcha un programa que lleva paralizado tres años, un programa importante para Molina y sobre todo este año que va enfocado también a la actividad docente, que entra a los centros educativos para poner en valor el entorno tan maravilloso que tenemos en Molina de Segura. El programa se llama Descubre tu entorno a través de actividades, de visitas y de viajes para que los niños empiecen primero a valorar lo que tienen y a saber cuidar aquello que es tan imprescindible para la vida como es la naturaleza y el medio ambiente. También se puede enviar un mensaje a la población de que Molina tiene mucho por descubrir. Molina tiene muchísimo por descubrir y muchísimo que valorar porque hemos vivido de espaldas mucho tiempo a la huerta, al río Segura, todos los municipios tienen río, no hablo ya solo de la región sino a nivel regional o en España tener un río que baña tus tierras es algo impresionante y maravilloso a lo que tenemos que es una potencialidad que tiene este municipio y hay que saber explotar esa potencialidad desde siempre, esa explotación desde el punto de vista de la sostenibilidad y por supuesto tenemos toda una zona del campo de Molina con montaña, con sierra y con unas pedanías para el turismo rural magníficas y maravillosas y además todo con muchísima historia, historia que los niños tienen que conocer, que los mayores tienen que conocer y que forma parte del legado de este municipio, de nuestro municipio y es lo que conforma la identidad de Molina. Molina que muchas veces escucho que está perdiendo su identidad por estar tan cerca de Murcia, no es cierto, Molina tiene una identidad impresionante y lo que tenemos que hacer es poner en valor esa identidad sentirnos orgullosos de esa identidad y conocer, conocer nuestra identidad y este programa viene a sumar un poquito más a ese ideario colectivo de esa conformación de identidad tan importante para un municipio. Me acompaña en la mesa la concejala de Medio Ambiente, María Purificación Carbonell Capel que será la encargada de reglosar y explicarnos los contenidos de este programa que está dirigido a los centros docentes del municipio. Le cedo la palabra para que nos diga cuáles son los contenidos de este programa exactamente. Buenos días. Desde la Concejalía de Medio Ambiente ponemos en marcha una nueva edición del programa de educación ambiental Molina, descubre tu entorno, 2016-2017. Este programa, desarrollado desde el Servicio de Educación Ambiental, ofrece a los centros docentes una oferta de actividades que constituyen un recurso para la incorporación de la educación ambiental en las programaciones didácticas. Estructuramos la oferta en dos grupos. Descubre tu ciudad dedicado a actividades de medio ambiente urbano y el grupo descubre los espacios naturales de Molina, donde se recogen las actividades de educación ambiental que se desarrollan en el marco de los diferentes programas de gestión de espacios naturales municipales y que serán atendidas por el Centro de Información y Acogida de Visitantes de las Lagunas de Campo Tejas y el Centro de Información de la Naturaleza Alto del Rellano. En esta edición destacamos la ampliación de las temáticas para trabajar la sostenibilidad urbana ofrecidas en el bloque descubre tu ciudad. Agua, biodiversidad, residuos, energía, consumo responsable, ruido, movilidad urbana, contaminación atmosférica, cambio climático, son algunas de estas temáticas que acercarán al alumnado, al medio ambiente urbano y a la repercusión de la ciudad sobre el medio natural. Bien, pues como acabo de comentar, estas actividades van dirigidas a todos los centros docentes sin discriminación. Es una actividad que viene desarrollándose desde el año 1991. Debido a la gran aceptación que tuvo en su momento y al parón que hubo por la crisis económica durante cuatro años, nosotros hemos retomado el proyecto de tal manera que ya en la pasada edición se tuvo un tanto por ciento de participación alto, llegando al 32%, con un total de 5.000 alumnos. Lo ideal, queremos recuperar hasta un 50% como mínimo por ciento de esa participación y de momento, en la fecha de la actualidad, llevamos ya un total de 13 centros docentes y 81 grupos y aulas que ya han hecho su petición para participar en estas actividades. ¿Cómo podemos participar en estas actividades? Pues se puede hacer por medio de correo postal, por medio de registro en el Ayuntamiento de Molina, o por correo electrónico, no sé si he repetido, y desde la concejalía se confirmará vía telefónica todas estas actividades. Si la participación es muy alta, como el total de actividades no van a ser infinitas, para que todos los centros puedan participar, haremos como que cada centro, limitarle las actividades a cada centro para darle la oportunidad a que el máximo de centros posibles participe. Esta oferta educativa se va a ofertar a los tres niveles de educación escolar, incluyendo así la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria. Claro, adaptando cada actividad a los niveles educativos. También, la Concejalía de Medio Ambiente ha editado un folleto informativo con todas las guías de actividades, donde se ven todas ellas desglosadas, cómo se llaman, qué se va a hacer, dónde se van a realizar, el tiempo de las sesiones, todas ellas gratuitas. Lo único que no se va a incluir será el transporte a los lugares donde se realicen dichas actividades. Y, cómo no, hay unas normas de participación que he mencionado por encima encima, en las que se hará por orden de demanda hasta un número para que todos los centros tengan posibilidad de participar. Y una vez que sea así, pues ya desde la Concejalía se organizará todo el planning de calendario para que los centros puedan llevar a lo largo del curso las actividades que se han ofertado. Muchísimas gracias, Maru, concejala de Medio Ambiente. Yo creo que este es uno de los programas municipales que de verdad y que personalmente nos da gusto presentar por varias razones. En primer lugar, porque responde a esa lucha de las instituciones públicas por la educación ambiental y por la sensibilización con el respeto hacia el medio ambiente y hacia la naturaleza. Por otro lado, porque las técnicas y los técnicos de la Concejalía desarrollan una labor impresionante en este aspecto durante ya muchísimo tiempo. Pero este curso, como ha dicho ya la concejala de Medio Ambiente, vamos más allá incorporando la transversalidad, la interdependencia y la inclusión en los programas didácticos de los centros docentes. Este era un aspecto fundamental que no podíamos olvidar. Y la última razón, pero no por ello la menos importante, este Gobierno quiere trabajar por la sostenibilidad en todos los ámbitos de la vida municipal y el medio ambiente es algo esencial. Agua, biodiversidad, residuos, energía, consumo responsable, ruido, movilidad urbana, contaminación atmosférica, cambio climático, etcétera. Todos ellos son aspectos fundamentales, aspectos que la Concejalía aborda con una perspectiva siempre técnica, pero teniendo en cuenta esa necesaria sostenibilidad. Así que agradezco de verdad y de corazón el esfuerzo que están haciendo las técnicas desde la Concejalía y los técnicos municipales y por supuesto también a la Concejala por poner en marcha esta iniciativa una vez más. También quiero agradecer su total implicación a los centros docentes del municipio, al profesorado que sé que es un esfuerzo adicional que hacen y por supuesto a todo el alumnado al que van dirigidos estos programas y que sin ellos no sería posible ponerlos en marcha. Y cómo no, agradecer también la colaboración siempre a Sercomosa, a Coembes y a la comunidad autónoma a través de SAMUR. Dijimos, dije, no hace mucho en varias intervenciones públicas en Campo Tejar, en Torre Alta y en otras zonas del campo y de la huerta que una de las grandes prioridades de los grandes retos de este municipio es la cohesión territorial que va unida de una manera clarísima a la sostenibilidad ambiental y en eso estamos trabajando y en eso este equipo de gobierno seguirá trabajando. Así que, gracias a la concejalía, gracias a las técnicas y bueno, seguiremos con otros programas. Hoy presentamos este. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna pregunta? ¿Se ha puesto en marcha ya? ¿Ha empezado? ¿Se ha abierto el plazo de inscripción? Perdón. ¿Se ha abierto el plazo de inscripción para los centros e inmediatamente se va a dar? Lo que sí, aunque no está dentro de las actividades programadas para los centros, lo que sí que está en marcha ya es la apertura de los centros de interpretación de la naturaleza que están en el Parque Regional de Vicente Blanes y en el Centro de Interpretación de los Humedales en Campo Tejar. De tal manera que los domingos también la población en general puede hacer un uso gratuito y asistir a las actividades programadas en estos lugares para disfrutar y saber un poquito más sobre la naturaleza. Inmediatamente cuando se cierre el plazo de inscripción daremos lugar a las actividades en los centros docentes. en el Centro de Interpretación